Buenas noches, Fuente Conducto se le informa a toda la gente de Fuentovejuna que estamos aquí para defenderlos ¿Para quién trabajas, castorcito? Para Felipe Lizarraga ¿Qué le pasó a tu jefecito, cabrón? Ustedes le dieron piso ¿En qué plaza se estaban operando? Fuentovejuna ¡Adelante, adelante! Si quieren que le quiten las patrullas esas, tú mataste Hacen lo que quieran, ya que para defenderme yo solo puedo, no necesito animar a nadie ¡Fuente! 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 ¡Viva los Reyes Unidos! ¡Fuente! ¿Ya estuvo? ¡Cállate ese pinche perro, cabrón! ¡Pinche chucky, cabrón! ¡Me está distrayendo la gente!